Y pasamos de inmediato con Andrés Quiñones para que nos diga qué veremos hoy en la segunda parte de Atlanta, una comunidad futbolera. Muchas gracias. Anoche vimos cómo fue el comienzo del fútbol local hispano. Hoy su mejor época, cuando la dirigencia local no solo se preocupó por ganar dinero, sino también por invertir en el fútbol, tratando de que éste trascendiera hasta llegar a jugar en torneos en otros estados. Se nos conjuntaron muchas cosas, el trabajo mío, la bendición de Dios, el que los medios de comunicación hayan trabajado tan cerca de la Liga Lauresville, y también dirigentes de equipos que tenían ganas de dejar huella en el fútbol, que tenían ganas de competir, de hacer las cosas bien dentro del fútbol local. Aparece el complejo de Cielo Rack, con cancha sintética, y era como jugar en Wembley. Y aparece gente que pone dinero y equipos como esos, ¿no? Y aparecen los grandes campeonatos. Hicimos selecciones sub-23, mayores, y que anduvimos jugando en varios estados. Uno de ellos fue en Seattle, Washington, a la frontera con Canadá. Fuimos para allá, nos trajimos el sub-campeonato de nivel nacional. Los dirigentes que estuvieron conmigo en esa época, como la llamas tú, Dorada, a mí me encantaba el fútbol, me sigue encantando, y lo demostraba. En el pasado trajimos árbitros profesionales FIFA, no nada más de México, Oscar Julián Ruiz, el internacional italiano, Diego De Leo, el doctor Codesal, Sergio Silva. Eso representa gastos y dinero, ¿no? Yo sentía que la necesidad de la comunidad era importante, traer esas figuras para tener cada día mejor calidad de árbitros, ¿no? Y realmente nos resultó. En aquella época teníamos árbitros de altísimo nivel, equipos de altísimo nivel. Pero sí, como tú dices, las aventuras de las selecciones, no me arrepiento, son aventuras extraordinarias, que nos registramos en la Federación de Estados Unidos, competimos a nivel nacional, perdimos una final 1 a 0, se lo comento, más bien dicho, dos finales, una con la mayor y otra con la sub-23, ¿no? Antes se practicaba, se entrenaba, por ejemplo, el jugador se preocupaba de que el domingo llegara bien al fútbol, no es como hoy, hoy juega cualquiera. Hoy juega cualquiera. Precisamente mañana, en nuestra tercera entrega, veremos el presente del fútbol local hispano y su decadencia en esas categorías competitivas que en el pasado llenó de orgullo a la ciudad. Y veremos también qué está pasando con el complejo Silverback, que ya no alberga al mejor fútbol de Atlanta. Esto es todo de mi parte, que tengan una bendecida noche. Gracias Andrés, mañana estaremos al pendiente de la tercera parte de Atlanta, una comunidad futbolera.